¿Qué pasa con el uribismo? 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 Si Colombia detiene de inmediato la exploración petrolera, pero continúa produciendo el crudo que ya está perforando, tendría 12 años para gestionar la transición, dijo en una entrevista desde Bogotá. Esto tampoco lo ponen en Colombia. El senador Petro, de 61 años, dijo que su visión implica una gran coalición de poderes que pueden hablar mucho más fuerte en un contexto global para luchar contra el cambio climático y hacer la transición de América Latina hacia economías descarbonizadas, productivas y basadas en el conocimiento. Eso hay que hacerlo. Y muchos países a nivel mundial ya lo están haciendo. Se espera que dicha alianza incluya al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, al brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que posiblemente salga electo en Brasil. Puede que no incluya al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que favorece a las industrias extractivistas. Petro dijo que el tema de Andrés Manuel López Obrador posiblemente incluya a Andrés Manuel López Obrador, porque Obrador también hace parte de determinada forma de las tendencias ideológicas del senador Petro. A ver, espérenlo, lo alejo acá un poquito más. Ahí. Entonces posiblemente lo lleguen a incluir, pero pues obviamente detrás tiene que haber una alianza, un acuerdo entre los dos mandatarios y Petro gana. Pero entonces esto es una alianza que está buscando hacer Petro a nivel regional para que se lleve a cabo unas labores titánicas también a nivel internacional. Duque no hace eso. Duque solo da vergüenza a nivel internacional. Si bien una alianza global de este tipo no sería un concepto nuevo, los líderes mundiales se han estado reuniendo durante años para tratar de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Lo dice Time. Y así es. Y en Colombia se burlan de Petro al hablar de esto y dicen, ay no, ¿cómo vamos a hacer eso? Es increíble. Hasta el mismo Rodó, este, ¿cómo es que se llama este señor? Se me fue el nombre. El senador Robledo, Jorge Enrique Robledo. Supuestamente es progresista, es de izquierda y solo por el odio a Petro salen a criticarlo por esto que se está hablando en todo el mundo. Lo está diciendo la revista Time. Es inusual que un país en desarrollo que depende en gran medida de las exportaciones de energía esté tan entusiasmado con sacrificar su mayor fuente de energía, moneda extranjera. Bueno, obviamente, pues sí, esto es inusual, no pasa mucho. El peso se debilitó más en los mercados emergentes el viernes, a un mínimo de cuatro mil y pico por dólar, ya que los operadores reaccionaron a los comentarios de Petro. No, bueno, esto sí ya puede suceder, pero también representa muchos temas mundiales, decisiones del gobierno también están detrás del alza del dólar. Al mercado no le gustaron esos comentarios, dada la importancia del petróleo, tanto para la producción nacional como para la cuenta corriente, dijo el Banco de Bogotá en una nota. Hombre, ya le van a echar la culpa, con razón lo puso Time, porque lo dijo el Banco de Bogotá. Bueno, ya le van a echar la culpa al Petro del dólar a cuatro mil, si antes de que Petro dijera eso ya estaba el dólar a cuatro mil. ¿Ah? Dijo Petro. Claramente, Petro al llegar a la, ahí también lo menciona, al llegar a la presidencia, pues va a buscar acuerdos de paz que ayuden a gestar ese camino por el que debe transitar el país. Bueno, acá también pues comentan otros temas, tasas de interés, el peso más débil, no sé qué, sobre los temas que está pasando, que podrían pasar en el país. Dice una encuesta publicada el mes pasado, mostró a Petro a la cabeza con un 25%, más del doble del apoyo de su rival más cercano, el candidato independiente Rodolfo Hernández. Entonces, las propuestas ambientalistas de Petro representarían un cambio radical para uno de los mayores exportadores de carbón del mundo, que es Colombia, donde está aumentando la deforestación de la Amazonía por parte de los ganaderos. Pero dado que es poco probable que obtenga una mayoría en el Congreso, puede que le resulte difícil avanzar en esa agenda económica. Ese es el problema, por eso hay que votar mayoritariamente por el senador Gustavo Petro, porque si no, no se puede. Y mayoritariamente por el pacto histórico y por políticos progresistas alternativos al Congreso, porque sin Congreso Petro no puede hacer mucho. Necesita el Congreso. Colombianos, hasta acá este video, gracias por vernos, nos vemos en el próximo, adiós. Con toda humildad, con toda sencillez desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito, jamás, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Gracias por vernos. No se trata de un tema legal y moral, porque nadie debe estar encima de la ley. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Usted habló mucho sobre garantías de seguridad, y ahora hemos visto tus propósitos. Usted también dice que no tiene intención de invadir la Ucrania. Entonces, ¿verdad garantizará que no invadir la Ucrania o cualquier otro país soberano? ¿O eso depende de cómo las negociaciones se van? Y otra pregunta. ¿Qué es lo que crees que el occidente no entiende sobre Rusia o sobre tus intenciones? Gracias. ¿Vale? 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 Nuestros действий будут зависеть не от ходов переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединённые Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование, не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли бы на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, всё затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич. Ленин Владимир Ильич.